Música WMS Mundial Aullano Lobo, mañana yo cobro Dale tu respeta que yo si controlo Es que tu sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tu sabes como se ha de metemos Aullano Lobo, mañana yo cobro Dale tu respeta que yo si controlo Es que tu sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tu sabes como se ha de metemos Hola, saludos de mi corta Pa' que sigan hablando y no cierren la boca Soy tu lobo y ella es mi loba La pongo a maullar cuando llegue tu hora Una tras de otra con un solo objetivo Acabar con tu vida y pa'lante yo sigo Uno menos, pa' mi es uno más Yo solo lo mato en la parte lirical Te mato a acabar mientras la pongo a maullar La perra a ladrar y a mi seré me a fumar Si no lo mato yo, que lo mate la ansiedad Y le era mate rompiendo en la ciudad Y yo soy como un lobo con mi estilo te destrozo En esta compañía trabajamos talentosos Ready para demostrar quién soy Que sin necesidad de ir, papi yo voy Sé, 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 sé lo que quiero sin planear Ataco sin pensar Que si quieren guerra, pues qué, guerra tendrán Si quieres tirar, me lo tendrás que pensar Robiendo las banderas, pues claro, te va a quedar El lobo acaba de aullar Porque está hambriento y te quiere devorar El lobo acaba de aullar Porque está hambriento y te quiere devorar Aú 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 Wu Ella Ha llegado Casey Rompiendo, partiendo con el flow ¿Qué los tiene? Jajajajaja Andamos salvaje Tú no eres calle mejor que este Xing Mucho habla mucho Si a la boca se les llena Lee que esta pecado Que fatura cuando quiera Ustedes están pegados como sapos en la carretera Como sapos en la carretera Es mejor que aguanten porque subió la marea Menores tiren y se quejan, aúyen perras Que ustedes solo nos rodean Que se quiten, que subieron los tickets Les meto como un maldito hippie Soy el maní, es mejor que saquen las automáticas Porque les voy a partir el chate ¿Y qué pasa, pendejo? Sabe que ustedes lo paseo Más fuerte que un trofeo ¿Dónde están los huele bicho? Se cagaron toito porque lo puse a mamar bicho Ya no lobo, mañana yo cobro Dale tu respeta que yo sí controlo Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes cómo se alejó Ya no lobo, mañana yo cobro Dale tu respeta que yo sí controlo Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes cómo se alejó Wow, J.K. Rayleigh con su glamour A pesar del poco tiempo le pego más clean que tú Subiendo el nivel pero mantengo mi esencia Es que sencillamente calidad mata experiencia Sabe que tengo más flow, everybody Si para ti es un ejemplo y para tu shorty un Insani Ready for two down, doy lo que quiera consigo Es que para tu shorty soy su vivo favorito Para ti es muy fácil decirlo lo que hasta ahora tengo me ha gustado conseguirlo Me vieron cantar llena, me siguieron, recuerda yo no fuiste del dinero Humilde, sencillo, estilo propio Y tú maquinando a ver qué copias del otro No me interesa lo que haga Sigo trabajando y usted desmamando balas Pregúntale a J.K. Cuero, ese es uno de mis parceros Él sabe todo lo que he luchao Cuanto he guerreao Con este flow lo tengo azarao Cuando lo pillo por la esquina de una me huyen Saben que son notas, papi el rugen Con Wallow Music de la mano Ustedes también down Nosotros facturando Estamos facturando Aunque no lobo, mañana yo corro Dale tu respeta que yo se controlo Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes cómo se aleja de vos Aunque no lobo, mañana yo corro Dale tu respeta que yo se controlo Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes cómo se aleja de vos Le meto tan cabrón que casi ni me controlo Con solo dos años y ya te he pasado el trolo Dime a ver, tanto que hablas tú de sacarte más Dime a ver si es que tienes llena la corte Dices que eres calle y aparentas Dices ser varón y no sabes nada de guerra Déjalo para que en la pista no te mate O llamo al Iván pa' que zume con el bate De España pa' Colombia Yo si tengo el flow ve y pregúntale a tu novia Mañana yo cobro para que lo tengas claro Saca una canción y suena tremendo malo Y cae la noche y comienza la transformación Un simple oído es la señal, va a empezar la acción Sube el volumen, sube la temperatura Sube el ritmo de tu corazón, viene cosa dura Y ten cuidado que nosotros jugamos con fuego Somos guerreros, nos dejamos el alma en el juego No nos rendimos, tiramos siempre para arriba Lo nuevo que saquemos y nos vamos pa' encima Tenemos hambre de lobos, salimos de cacería para arrasar con todos Llega un lobo feroz y la caperucita Yo soy el que te muerde y tú la que te excita Ya no lobo, mañana yo cobro Dale tu respeta que yo sí controlo ¿Me entiendes? Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes como sea de meternos Ya no lobo, mañana yo cobro Dale tu respeta que yo sí controlo ¿Me entiendes? Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes como sea de meternos Siempre estamos por encima, siempre por encima ustedes Ustedes quieren tener lo que todos mis combos tienen Y si tú quieres lío como sea te partimos Y si no llevas balas pues aquí te repartimos Seguimos controlando, comandando la callosa No te comparen con lo mío, papi, esto es otra cosa Si yo sigo creciendo, subiendo de nivel Y mientras tú me tiras a mí, yo me clavo a tu mujer Siempre los estoy matando pero encima de una pista Y si tú quieres de verdad, pan amigo, dale aviso 24-7 ando en el joseo Mientras ustedes gastan esa plata en esos culos Y es que estamos faturando, ya tenemos el ticket Los dueños de la calle no se mortifiquen No me preocupo, yo estoy puesto pa' lo mío No gaste mucho y despertaste el casino Diren, soy un que no jugamos Las reglas las montamos Seguimos arrasando con todo Suatulando 9 de la noche, salimos a la calle Siempre andamos ready con la máscara y los guantes En la guantera, pa' lo cual canse Siempre activao' con ninguno gola pase Pasen lo que pase Suenen lo que suene Nosotros si tenemos el talento Pa' nosotros ustedes son nuevos Pasen lo que pase Suenen lo que suene Nosotros si tenemos el talento Pa' nosotros ustedes son nuevos Mañana yo cobro Dale tu respeta que yo sí controlo ¿Me entiendes? Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes como sea el empleo Ya 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 no lobo Mañana yo cobro Dale tu respeta que yo sí controlo ¿Me entiendes? Es que tú sabes que tranquilo lo hacemos Y es que tú sabes como sea el empleo Esto es Ah 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 Warlo Music Company My niggas Ja ja Los Esparta Ya Tú sabes que somos los productores más cabrones El Lenin Lenin Ok Lenin de la pauta Estamos facturando chico Tú es que fronteas Es que tú es el chavo Camilo es Matafam Y si te que hiciste la papi Smoka Records WMC Libar Jami Tenda Rrrrra Los Esparta Rompiendo la barrera Warlox Music Company Matando el 2013 Y abriendo el 14 Ya lo sabes papi Yeah Killer Amateur The Machinari Family Comenzu Soldosa Yeah El mujer El mujer Es el humano Tú sabes Warlo Music Company Mi compañía Es mejor que te escondan Tus lobitos te están avisando Que mañana paso por el cobro Babe Los tickets están muy largos Y que me aúen pa' que vean como abrazamos Manny 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 Ridicet Chateño es Manny 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 Esta es la nueva era 2014 También es de nosotros cabrón 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 Cuando estén aquí, hablamos De Contrario Estamos facturando